Colegios y seminarios en los que operaron y operan los legionarios de Cristo son como fábricas de pederastas que viven décadas bajo el arropo de la impunidad denuncia Ana Luisa Salazar, víctima de la congregación religiosa que fue fundada por Marcial Maciel. No importa cuántas veces yo pida justicia, a nadie le importa, mi vida es tan insignificante para el Papa Francisco, quien acepta que un señor octogenario Fernando Martínez renuncie por el bien de la iglesia, para la institución todo, para las víctimas nada. Soy alguien que les molesta porque hago mucho ruido, nunca se han acercado con ninguna de las víctimas, señaló durante los periodistas, programa conducido por Alejandro Páez Ferela y Álvaro Delgado Gómez. El pasado 2 de mayo, Lucía se sumó al Mitú, tras emitir una denuncia pública en la que afirmó que fue víctima de abuso sexual por parte del padre Fernando Martínez. Los abusos se dieron cuando la víctima tenía 8 años, mientras estaba inscrita en el Instituto Cumbres. Además de su denuncia, Salazar aseguró que las autoridades escolares decidieron callar, al igual que los padres de otras víctimas menores de edad.